Y otro caso, que qué lástima que Edmundo no esté aquí, espero que ya esté publicado en Diario Cambio, se confirma que fue la cubana Miyosaki, ¿Cómo es la cubana? Yosanki. Yosanki, Miyosaki, ¿no? No, Yosanki. Yosani, Yosanki, bueno, es decir, pues ya saben que están en ese ambiente. La que nos mandó las cartas, sí, era la culpable. Su nombre real es Yosanki. A Yosanki, Yosani, Yosami, esa ya la detuvieron, ahora anda con una peluca como... Su nombre real es Yosanki, en ese es un nombre de hombre, es travesti, y su nombre de mujer es Ana la cubana. Así es. A ella fue a la que detuvieron hoy, ya pasó la fiscalía, la fotografía de la detención. ¿Ya se confirmó? Ya se confirmó la detención. Y anda con una peluca roja, ¿no? Una peluca rosa. Anda con una roja. ¿Roca o rosa? Ajá. La detuvieron en la Ciudad de México hoy. Cuando un amigo me la enseñó al Ministerio Público, dije, ay no mami, no es Michael Jackson, cabrón. Es igualito a Michael Jackson. Acuérdense que ella es sospechosa por asesinar al dueño del Francos, el 22 de julio. Ella le rentaba una casa, ahí por el parque ecológico, lo cita y pues ahí lo matan entre ella y al parecer otras tres personas, según teníamos nosotros la información, se fugan y empiezan a buscarlo, ya lo encontraron, estaba en la Ciudad de México. Qué lástima que no está aquí Edmundo Velázquez en este momento, para que le lamiera las patas al fiscal Gilberto Higuera Bernal en mi presencia, aunque no esté el fiscal Gilberto Higuera Bernal, le podía lamer las patas en disculpa, porque dijo que no, que no estaban actuando bien, que lo habían dejado escapar, que no sé qué. No, señores. Ya lo encontraron. Con Higuera Bernal la fiscalía camina muy bien. Aquí el único engañado fue Héctor Hugo, al que la Yosaki le mandó una carta. Y dijo, ¡es inocente! Y Héctor Hugo escribió una nota y dijo, es inocente, es inocente. No, yo no dije que era inocente. ¿No? Yo dije simplemente que le di su derecho de réplica que tenía. Ah, muy bien, entonces cumplimos periodísticamente bien. Claro, siempre. Pero la Yokisaki o Yomisaki o Yosanki, la cubana... Bueno, pero a ver, espérame. Sí. Está detenida como presunta, o sea, bueno, tiene que ver con el crimen. Todavía no sabemos si ya lo... No, es presunta, no hay una sentencia, ni siquiera han hecho el control de detención. Mira, es que a lo mejor, como el fiscal tiene tantos problemas ahora... Ah, caray, ¿tiene problemas? Ah, ¿no? Ah, caray. ¿Tú crees que es muy eficiente? Aquí lo hemos dicho... Yo sí creo que es muy eficiente. Aquí lo hemos dicho que... Más que arrancá, sí creo que es... No, bueno, pero eso cualquiera, güey. Ustedes le dieron el nombre y él le pone ya. Así es. O sea, yo, o sea, ojalá y no empiece a trabajar como Carrancá presente por la presión mediática y empiece a meter a la gente a lo loco, a la pinche cárcel, güey. No, no es Carrancá, no es Carrancá. ¿Quién sabe? No ha detenido al asesino de la chica esta... ¿A quién? Abigail. De Abigail. Y se le fue. Calma, se le fue, calma, se le fue, calma. Calma, al buen cazador. Mandaba una carta, pero ellos no la encontrarán. Al buen cazador nunca se le va la nieve. Así que estoy. Multit everywhere.